Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería